Los padrinos, los padrinos y por supuesto desde luego que nos hicieron la cordial invitación de estar trabajando con todos ustedes en lo que es esta bonita, bonita fiesta, bonita programación y vamos con ese tema que nos han solicitado por supuesto la música del único guerrero por supuesto nosotros vamos a complacer, vamos a poner los temas que ustedes nos solicitan hay para todos ustedes para que la bailen, la disfruten, la gocen en lo que es esta bonita programación listo, preparado el temita, así es que vámonos bailando porque el tiempo se termina el tiempo se agota, el tema que nos han solicitado se llama, se titula, todo el mundo bailar dice y me voy bailando hasta el estado de Florida para bailar con la tiga estrellita vamos agarrando a la pareja señoras y señores, el tema que nos han solicitado, todo el mundo bailar dice y me voy bailando hasta el estado de Florida para bailar con la tiga estrellita una amiga mía tristemente me encantó, me contó su tristeza Una amiga mía, tristemente me contó, me contó su triste vida, lo que pasó que esquimbó, con los varios amores, tantos daños le hicieron. No fue ni una vez, no fue ni dos veces, tan loco fueron tres veces, si no lograron cuatro veces, de que hicieron así, tan que triste verdad de Dios. No fue ni una vez, no fue ni dos veces, tan loco fueron tres veces, si no lograron cuatro veces, de que hicieron así, tan que triste verdad de Dios. Música Ahora vive feliz, brillando como una estrella, como un lindo nuevo amor, la vida ya no es igual, con el temor que ya tiene, que volver a sufrir. Música Ahora vive feliz, brillando como una estrella, como un lindo nuevo amor, la vida ya no es igual, con el temor que ya tiene, que volver a sufrir lo mismo. Música Y nos vamos hasta Veracruz, para la amiga Sarai Artos Cruz, góselo, góselo. Música Una amiga mía, tristemente me contó, me contó su triste vida, lo que pasó que yo esquimbo. Música Con los varios amores, tantos daños le hicieron. Música Una amiga mía, tristemente me contó, me contó su triste vida, lo que pasó que yo esquimbo. Con los varios amores, tantos daños le hicieron. Música 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 Música